le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos en este día estaremos dando lectura al libro del profeta joel contiene tres capítulos y en 17 minutos aproximadamente se leen estos capítulos vamos a elevar a dios nuestra oración querido padre celestial dios de eterna bondad de rica y abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos y solamente en ti hay palabras de vida eterna perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti pues ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones señor considera nuestra humana fragilidad y guíanos cada día más por medio de tu palabra que nos santifica señor te presentamos esta programación que cada uno de los hermanos que está conectado desde eeuu desde méxico desde panamá desde alemania desde colombia desde ecuador desde chile desde méxico señor reciban bendición del cielo en sus vidas que en ellos se pueda cumplir esa promesa que tú has dejado señor porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come así será tu palabra que sale de tu boca no volverá y vacía antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos para quienes la has enviado bendice señor cada oyente danos la sabiduría el temor en nuestros corazones para que podamos preparar nuestras mentes corazones nuestras manos para amar para escuchar para obedecer y vivir tu palabra quédate con nosotros señor te necesitamos en el dulce nombre de jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén bueno vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las sagradas escrituras pero antes vamos a tener una breve introducción sobre lo que contiene el libro del profeta joel el autor por supuesto el nombre del libro nos presenta el nombre del autor joel el apóstol joel y es probablemente que haya sido escrito en los años 835 805 antes de cristo y el tema principal que se está compartiendo en este libro profético es el juicio y la gracia de dios y cuáles son las palabras que más impactan en la lectura de este libro la grande y temible el grande y temible día del señor el nombre joel significa literalmente jehová es dios y este es un nombre muy común en israel y de joel el profeta se dice que es hijo de petual nada se sabe de él o de las circunstancias que rodearon su vida parece que vivió en judá y profetizó en jerusalén la fecha exacta no hay manera de fechar el libro de joel con toda exactitud y los especialistas varían en sus opiniones al respecto joel contiene referencias que también aparecen en el libro del profeta isaías y amos vamos a comparar amos 1 2 con joel 3 16 y también isaías 3 6 3 6 con joel 1 15 la opinión predominante en los círculos conservadores es que amos e isaías se apoyaron en el libro del profeta joel lo que haría de este uno de los primeros profetas menores aún más el culto de jehová restaurado por el sumo sacerdote joyada durante el reinado del rey joás de judá por supuesto como lo encontramos narrado en el libro de los reyes segunda de reyes 11 del 2 y el libro de las crónicas segunda de crónicas capítulo 23 es asumido por joel de ahí que muchos sostengan que este profetizó durante los primeros 30 años del reinado de joás en el año 835 796 antes de cristo cuando joyada el sacerdote actuaba como consejero del rey ello ubicaría su ministerio entre los años 835 y 805 antes de cristo como un aproximado de 30 años de ministerio cuál es el trasfondo de este libro profético bueno joel profetizó en una época de grandes conmociones para toda la tierra de juda una enorme plaga de langostas había desnudado la vegetación de los campos había destruido el pasto de las ovejas y del ganado y aún el follaje de los árboles en sólo unas pocas horas lo que un día fue tierra plena de belleza y verdor se convirtió en lugar de plagas desolación destrucción son descripciones contemporáneas del poder destructivo de las plagas de langosta que confirma el cuadro trazado por el profeta joel la plaga de langosta que describe joel era la mayor que se había visto hasta entonces todas las cosechas se perdieron incluso los sembrados de semillas para la próxima cosecha el hambre y la sequía azotaban todo el país la gente y los animales morían a los ojos de joel tan grande devastación tenía una sola explicación se trataba del juicio de dios que contiene ese libro que con sólo tres capítulos revela tanta belleza espiritual el libro de joel se divide en dos partes cuáles son esas dos partes bueno la primera está contenida desde el capítulo 1 desde el primer versículo hasta el capítulo 2 versículo 27 y trata del presente juicio de dios que estaba experimentando en su época el pueblo de dios contiene un llamado por supuesto al arrepentimiento y una promesa de restauración en su sermón a israel recordemos que moisés en el capítulo del 28 del libro de deuteronomio advirtió que si la nación era desobediente toda su arboleda y el fruto de su tierra serían consumidos por langostas era parte del pago por el pecado y la desobediencia del pueblo el profeta cree que ese día ha llegado y describe gráficamente los horribles ejércitos de insectos en un lenguaje profético cargado de su poesía cuatro oleadas de estas horribles criaturas lo han consumido todo los que beben no tienen vino los sacerdotes no tienen nada que ofrecer en sacrificio nada que ofrecer a dios los campesinos y los cultivadores de vides no tienen nada que cuidar no hay aspecto alguna en la vida de judá que no haya sido dramática y trágicamente afectado la segunda sección por supuesto abarca desde el segundo capítulo desde el versículo 28 hasta el último capítulo que sería el capítulo 3 el versículo 21 y explica que esta plaga con todo lo horrible que fue no es nada comparada con el juicio divino que se aproxima y este sería un tiempo cuando no solamente judá sino las naciones de la tierra deberán comparecer ante dios en esta ocasión cuando el sonido de las langostas será silenciado jehová rugirá de excesión y dará su voz en jerusalén y temblarán los cielos y la tierra o el 3 16 aterradores portentos celestiales tendrán lugar el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre como lo detalla el libro de joel capítulo 2 versículo 31 este será nada menos que el día grande y espantoso de jehová como lo refiere el capítulo 2 versículo 31 sin embargo no debemos pasar por alto la lección más sobresaliente de la breve profecía gracias a la unción del espíritu santo joel extiende su vista cientos de años adelante hasta el día en que dios derramará su espíritu sobre toda carne como lo revela el capítulo 2 del libro del profeta joel versículo 28 ello constituiría el preludio de la devastación y el juicio del día del señor un tiempo cuando todos los creyentes experimentarán la presencia del espíritu de dios y formarán una comunidad profética sobre la tierra cuando profetizarán por igual los jóvenes y los viejos los hombres y las mujeres la salvación no será la única bendición que recibirá juda será un tiempo cuando todo aquel que invocar el nombre de jehová será salvo joel 2 32 joel profetiza la inauguración de la edad de la iglesia un tiempo donde todos podrán invocar el nombre del señor en todas partes ser salvos de sus pecados y entrar a formar parte del reino de dios por medio de la presencia del espíritu santo la iglesia se convierte en el cuerpo de cristo sobre la tierra los propósitos redentores de dios se extiende de esa manera a todo el mundo a través de los creyentes cuyas vidas sean llenas de espíritu santo esta es la época en que ahora vivimos nuestro privilegio no es sólo experimentar la salvación personal sino el de ser aquellos que comuniquen las buenas nuevas a todos los que quieran escuchar lo que fue joel para una juda devastada lo es la iglesia para un mundo afligido en otras palabras una voz profética de dios revelando su mensaje llamando al arrepentimiento y extendiendo la esperanza de salvación al último y terrible día del señor el mensaje del profeta joel es conciso y claro si terrible fue la plaga de langostas esperada a ver el día del juicio del señor como verdadero profeta de dios o él no cesa de predecir el día del juicio y el día de la gracia de dios entonces el profeta joel miraba por supuesto hacia ese tiempo futuro cuando dios traería el juicio sobre todos sus enemigos y los enemigos del pueblo de israel cuando las naciones serían convocadas a rendir cuentas de sus actos también venía un día que fluiría la abundancia del trono del señor en sion el instrumento que hará posible estos grandes acontecimientos serían nada más y nada menos que el mesías jesús es quien cerraría este periodo de la historia derrotando a sus enemigos recompensando a la iglesia y estableciendo definitivamente su reino de justicia además recordemos que es jesús quien promete la venida del espíritu en respuesta a su finalizada obra redentora y el regreso al padre como lo dijo en el apóstol juan capítulo 14 del versículo 15 al 18 y el capítulo 16 del 5 al 24 del evangelio de san juan en el descenso del espíritu el día del pentecostés tenemos el regreso espiritual de cristo para morar en los creyentes y dirigir su iglesia joel predice su retorno en sentido físico y literal así que el profeta joel fue sin duda alguna el que nos presentó el espíritu santo pues quien condujo al profeta a ver la mano de dios tras todo lo que estaba ocurriendo y a prever con tanta anticipación lo terrible del día del señor cuál es el pasaje más sobresaliente de este libro por supuesto el que contempla en este tiempo futuro cuando el espíritu de dios sería derramado sobre toda carne tanto en jóvenes en ancianos en hombres en mujeres todos gozarán de la experiencia y en esta sección por supuesto de la escritura pasaron casi 800 años como suspendida en el tiempo el momento de la consumación aunque el espíritu había descendido sobre profetas y sacerdotes nunca le había ocurrido tal cosa un grupo tan numeroso de personas entonces hasta este día del pentecostés cuando el espíritu santo se derramó con tal poder y la fuerza que atrajo la atención de las masas reunidas en jerusalén para la fiesta pedro apela por supuesto a este pasaje profético y declara esto es lo dicho por el profeta joel ha nacido una nueva era hermanos la iglesia ha recibido el poder y ahora todo el que invocar el nombre del señor dirigido por el espíritu santo por supuesto tiene promesa de redención y es precisamente el libro de joel que tiene muchas conexiones con la epístola del apóstol pedro también nos daremos cuenta más adelante porque así que bueno sin más que añadir a este libro que en sólo 15 17 minutos podemos leer los tres capítulos nos introduciremos a la lectura ya del capítulo 1 escuchemos joel capítulo 1 palabra de jehová que fue a joel hijo de petuel oíd esto viejos y escuchad todos los moradores de la tierra ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación lo que quedó de la oruga comió la langosta y lo que quedó de la langosta comió el pulgón y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado despertad borrachos y llorad aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca porque gente subió a mi tierra fuerte y sin número sus dientes dientes de león y sus muelas de león asoló mi vid y descortezó mi higuera del todo la desnudo y derribó sus ramas quedaron blancas llora tú como moza vestida de saco por el marido de su juventud pereció el presente y la libación de la casa de jehová los sacerdotes ministros de jehová hicieron luto el campo fue destruido enlutó se la tierra porque el trigo fue destituido se secó el mosto perdiose el aceite confundíos labradores aullad viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la miez del campo secó se la vid y pereció la higuera el granado también la palma y el manzano secaronse todos los árboles del campo por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres ceñíos y lamentad sacerdotes aullad ministros del altar venid dormid en sacos ministros de mi dios porque quitado es de la casa de vuestro dios el presente y la libación pregonad ayuno llamad a congregación congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de jehová vuestro dios y clamad a jehová hay del día porque cercano está el día de jehová y vendrá como destrucción por el todo poderoso no es quitado el mantenimiento de delante de nuestros ojos la alegría y el placer de la casa de nuestro dios el grano se pudrió debajo de sus terrones los bastimentos fueron asolados los alfolíes destruidos porque se secó el trigo cuánto gimieron las bestias cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos también fueron asolados los rebaños de las ovejas a ti o jehová clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderías del desierto bueno acabamos de escuchar la lectura del capítulo 1 del profeta joe y nos damos cuenta pues como el profeta describe la plaga y la sequía y a diferencia de otros profetas que al inicio del libro encabeza el tiempo en los reyes donde estaba ejerciendo cuando estaba ejerciendo el ministerio pues no es el caso del profeta joel sin embargo solamente nos hace alusión al nombre de su papá petuel nos damos cuenta acá en este capítulo que es un largo llamado a judá que lamenta por supuesto el juicio decretado por dios esa destrucción que sobreviene a través de una plaga de langostas una sequía y una hambruna y por último como lo revela el último versículo el fuego y esta pregunta dirigida a los líderes se formula para sugerir que no se trata de una calamidad natural sino del juicio del señor fíjense nótese cuando les abarca esta situación ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres para meditar el pueblo como mencionan lo abruga el saltón el revoltón la langosta y la langosta es un insecto volador parecido muy parecido al saltamonte puede estar en cuatro designaciones que se refiere a diferentes etapas de su desarrollo de larva a insecto adulto o constituir una forma poética para encargar la total devastación de la tierra la mejor explicación sin embargo es que se trata de cuatro oleadas separadas de langostas cada una de las cuales se comía lo que la otra había dejado hasta terminar por completo con toda la vegetación existente nótese como estos pequeños animalitos muy bien organizado en escuadrones hacen efectivamente su trabajo y es el de comer todo lo que sea verde todos los vegetales todas las hojitas todo lo que haya clorofila se lo consume nos damos cuenta entonces que el pueblo fuerte innumerable subió a mi tierra sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león como dice en el versículo 6 y aquí se describe la plaga de langosta como una nación guerrera innumerable por su tamaño sus dientes son las armas pues todo lo trituran y todo lo devora y por supuesto que hay conexión también con lo que detalla el libro del apocalipsis este libro también el libro del profeta joel también tiene bastante conexión con el libro del apocalipsis así como en la carta a las pistolas del apóstol pedro dice en su palabra que llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud fíjense tejido un áspero recordemos que el silicio es un tejido áspero y vasto que cosido en forma de saco esta vestimenta simboliza un gran y profundo dolor una contrición arrepentimiento ante dios los profetas lo utilizaban a menudo como señal de su congoja ante el mensaje de calamidad y el juicio cuando dice por el marido de su juventud a veces se habla del novio como el esposo de la mujer comprometida la pérdida del esposo daba lugar a la más dolorosa de las penas fíjense como dice desapareció de la casa de jehová la ofrenda y la alivación los sacerdotes ministros de jehová todos están en duelo entonces la ausencia de ofrenda constituye una gran calamidad para israel por cuanto no había trigo para los sacrificios se suspendía la relación con dios estipulada en el pacto era una señal de que dios definitivamente estaba enojado con su pueblo y había quitado su rostro de él sin embargo el profeta envía él la solución o hace el llamado a proclamada yuno y a convocar proclamando a yuno se fija trata de fijar en esta ocasión especial para la celebración de una jornada nacional de oración una convocatoria a nivel nacional para poder salir de este castigo en el cual el pueblo está sumergido y es un llamado a la oración acompañado del ayuno claro está para este propósito los sacerdotes debían llamar a una asamblea sagrada una reunión de toda la congregación de juda no sólo de los sacerdotes así que ahí estaba incluido pues el pueblo pues hacía la invitación a todos los moradores de la tierra y fíjense cómo va como en escala de responsabilidades a los sacerdotes a los sacerdotes a los ancianos a todos los moradores para elevar el amor a jehová hay el día se refiere al juicio devastador de dios que se aproxima hay del día porque cercano está el día de jehová a causa de la destrucción de las cosechas no hay primicias no hay ofrendas que puedan ser presentadas para expresar la alegría y el placer el señor estaba ya con el juicio ante el pueblo por haber arremetido contra sus leyes no haber prestado oído y preparado su corazón para obedecerle en la más sincera devoción cuando nos hace referencia en el versículo 19 cuando dice clamaré a ti oh jehová clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto ese fuego se trata aquí de una imagen gráfica para describir cómo se ve la tierra tras el paso de la plaga de la langosta no es extraño que surjan fuegos en el área arrasada por langostas también se sabe que el fuego simboliza a dios al igual que el juicio divino por tanto constituye una imagen apropiada para representar unidos una calamidad natural y el juicio de dios quien podrá estar en pie ante estas situaciones verdad sin embargo hay algo que siempre está explícito en los libros proféticos está la sentencia por el castigo pero siempre se abre una brecha de esperanza y eso es lo lindo porque la misericordia y el amor se anteponen ante la ira de jehová y eso es una gran realidad hermanos que hermoso es saber que dios es lento para la ira como lo enseña su palabra pero el hecho que sea lento para la ira no quiere decir que en determinado momento no llegue a ese derramamiento de su ira así que hay de los moradores hay de aquel día de jehová seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta joel escuchemos atentamente este capítulo es trascendental y crucial para la fe del creyente joel capítulo 2 tocad trompeta en sion y pregonad en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de jehová porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra que sobre los montes se derrama como el alba un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante ni después de él será jamás en años de generación en generación delante de él consumirá fuego tras de él abrazará llama como el huerto de edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su parecer como parecer de caballos y como gente de caballo correrán como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como fuerte pueblo aparejado para la batalla delante de él temerán los pueblos pondrán semustios todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán la muralla y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas ninguno apretará a su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espalda no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová dará su voz delante de su ejército porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra porque grande es el día de Jehová y muy terrible y quién lo podrá sufrir por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y llanto y la será vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se arrepiente del castigo quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él presente y libación para Jehová Dios vuestro tocá trompeta en Sion pregonad ayuno llamad a congregación reunid el pueblo santificad la reunión juntad los viejos congregad los niños y los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no pongas en oprobio tu heredad para que las gentes se enseñoren de ella por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo y responderá Jehová y dirá a su pueblo y aquí yo os envío pan y mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes y haré alejar de vosotros al del aquilón y echarélo en la tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová ha de hacer grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio y las eras se henchirán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga la langosta el pulgón y el revoltón mi grande ejército que envié contra vosotros y comeréis hasta saciaros y alabaréis en nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como Jehová ha dicho y en los que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado eso es una de las cosas lindas que nosotros podemos hallar en la escritura y es que el Señor detalla su eminente juicio su castigo pero siempre hay esa brecha de esperanza y eso es lindo hermanos de verdad que nos conmueve como lo hemos referido la misericordia y el amor de Jehová se anteponen ante su ira es maravilloso bueno nos damos cuenta en este capítulo el más extenso del libro que nos hace referencia a ese gran día de Jehová y por supuesto siempre el tema central de los profetas es anunciar los planes de Jehová llamar a un arrepentimiento a un cambio de actitud de modo que pueda haber promesa de salvación para el pueblo y eso está tan vigente como en el día de hoy el llamado sigue haciéndose latente Dios sigue llamando al arrepentimiento para mover a esa decisión de tomar en seriedad ese plan de salvación porque si no quien de nosotros podrá estar en pie ante el día de su juicio entonces en este capítulo pues nos damos cuenta al inicio que notamos la figura esa de la plaga de langosta que se funde con la del día de Jehová no está claro si la eminente agresión proveniente de un ejército que amenazaba a Jerusalén en tiempo del profeta Joel o de las huestes apocalípticas que se mencionan en el versículo 20 y en el capítulo 3 también no obstante con un notable estilo poético que nos detalla el profeta Joel describe tanto el terror que inspiraba la plaga de la langosta como la presencia de un ejército invasor nos damos cuenta acá cuando hace el llamado a pronunciar y a tocar trompeta en Sion esa trompeta es un cuerno llamado Shofar que se utilizaba para anunciar la eminencia de algún peligro como aquí y para convocar por supuesto a una asamblea como lo revela en el versículo 15 Sion es la cumbre de la montaña el templo donde el Señor fue entronizado el día de Jehová imagínese cuánto cómo podremos estar en pie sobre los montes se extiende el alba alude a que se refleja el sol sobre las nubes de langostas miles de destellos producidos por la luz en las alas de miradas de langostas eran miles que le daban al sol una tonalidad amarillenta rojiza y este fenómeno se observa uno o dos días antes que lleguen estas criaturitas durante varios días los enjambres de insectos se hacen tan densos que oscurecen el cielo tapa el destello del sol a causa de la multitud que viene el profeta anuncia que delante de él serán consumidos a fuego y esta referencia al juicio de Dios puede también que se refiere al fuego real que a veces acompaña a una invasión de langostas recordemos que en el huerto del Edén se hace referencia al paraíso en que vivían las criaturas humanas antes de caer en pecado como habla su aspecto era como de caballos y como de gente de a caballo por supuesto inmediatamente este versículo nos hace conexión con el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 7 ese aspecto de caballo la cabeza de la langosta se parece mucho a la de un caballo como estruendos de carro como sonidos de llama de fuego testigos presenciales declaran que la langosta cuando corren o vuelan hacen el sonido como de un tintineo cuando comen parece como si el campo estuviese siendo consumido por un fuego los campos en los sembrados en los árboles las ciudades y en las casas aún en los nichos y en las alcobas fíjense como tiene esta característica particular Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová muy terrible lo describe en el versículo 11 y quien podrá soportarlo su ejército aquí la imagen se funde con la del día del futuro cuando el mismo señor guíe sus ejércitos en la batalla final y enjuicia a las naciones un día en que temblará todo el universo quien podrá soportarlo una pregunta retórica que subraya el hecho de que nadie podrá mantenerse en pie el día del señor y el señor hace un llamado al arrepentimiento a través del versículo 12 hasta el 17 por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento así como ese mensaje también que dio el profeta Jeremías Israel si te vas a convertir conviértete a mí ese llamado y el señor le hace el llamado diciendo rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios ¿por qué? porque el señor es misericordioso es clemente y nos revela una gran realidad Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y él se duele del castigo él trata de no llegar a ese punto entonces si estamos en comunión con Dios nunca nos abandona la esperanza aún en las circunstancias más extremas como está suscitada por el juicio divino por supuesto podemos volver nuestro corazón al señor y hallar ese auxilio y la salvación ¿saben por qué? porque Dios nunca se manifiesta de una manera cruel vengativa por el contrario el señor es misericordioso hermanos es clemente es tardo para la ira y es grande en misericordia rasgad vuestro corazón es el llamado y no vuestros vestidos el rasgarse el rasgarse las vestiduras era una práctica común en los tiempos de duelo y de contrición y simbolizaba por supuesto un corazón roto y un espíritu herido aquí el profeta Joel llama a Judá para que experimente lo que el simbolismo evoca corazones dolidos y esa confesión del pecado que debe llevar a su punto a un cambio de actitud arrepentimiento no es llorar arrepentimiento es cambiar reconocer nuestro mal reconocer nuestro error y no incurrir en él nuevamente hace el llamado en el versículo 15 nuevamente toca trompeta ención proclamar ayuno convocar a la asamblea el primer toque de trompeta anunciaba un peligro eminente como lo leemos en el versículo 1 de este capítulo 2 ahora el segundo llamaba al pueblo a un arrepentimiento y a una contrisión de espíritu delante de su Dios como el pecado y el juicio hablan tocado a todos desde los ancianos hasta los niños así también debía suceder con el arrepentimiento hasta el novio y la novia debían interrumpir sus esponsales para aceptar esta convocación y acercarse al arrepentimiento entre la entrada y el altar dice el versículo 17 entre la entrada del templo y el altar del holocausto esto lo situaba directamente ante la puerta del lugar sagrado donde reina la presencia de Dios aquí los sacerdotes como mediadores en presentación de la nación estaban representando a la nación interceden llorando tu heredad cuando le hace referencia a la nación de Judá por supuesto es considerada posesión de Dios de rechazarla el señor era como si rechazara su propia herencia si Judá resultaba destruida ello sustituiría esto levantaría por supuesto el reproche de otros pueblos de otras naciones sin embargo Dios hace promesa de salvación y es lo lindo de cada mensaje de los profetas porque el señor hace esta promesa de salvación y bendiciones sin ninguna referencia de tiempo profetiza una era en que serán satisfechas tanto las necesidades materiales como las espirituales y por supuesto dice y Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo en lengua hebrea esto puede ser entendido como mejor como una realidad presente que futura típico del estilo poético en los anteporales del lenguaje dice el ruego que aparece en este versículo 17 parece que se ha respondido y que la restauración de Israel ha comenzado en el versículo 20 haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en esta tierra seca esto debe interpretarse como que el ejército de langostas que viene del norte el mar oriental en el mar muerto y el mar occidental del mediterráneo algo que detiene las oleadas de langostas son los vientos que las desvían hacia grandes masas de aguas exhalará su pudrición las langostas muertas son arrastradas por las olas y el olor de su pudrición llena el aire con su terrible hedor nos habla en el versículo 23 sobre vosotros también hijos de Sion alegrados y gozados en Jehová vuestro Dios los hijos de Sion todo el pueblo de Judá no solo los que viven lluvia temprana se hace referencia por supuesto a las lluvias del otoño en la época de la siembra y la lluvia tardía son esas lluvias de primavera que se presentan justamente antes de la cosecha estas refrescantes lluvias que remueven la fertilidad de la tierra agotada prefiguran al derramamiento del Espíritu Santo que trae consigo esta renovación espiritual nunca jamás será mi pueblo avergonzado es promesa de Dios y se repite en el versículo 27 y esto responde directamente a la oración de los sacerdotes en el versículo 17 no entregues a lo propio tu heredad dijeron los sacerdotes por tres razones no serían avergonzados Dios hizo maravillas con vosotros en medio de Israel está el Señor y Jehová es el Dios de su pueblo entonces ya en el versículo 28 y 29 y después de esto no es este punto esta es la frase que introduce la sección final del versículo del capítulo 2 28 al 3 a la última parte del capítulo del profeta Joel y traza un paraíso entre la plaga de langostas y el juicio de Dios sobre las naciones a final de los tiempos derramaré alude a una dádiva abundante al igual que las lluvias reales cayeron en magnitud suficiente como para restaurar la tierra desnuda y agotada así como para alimentar los arroyos y los ríos secos lo mismo sucedería con el derramamiento del Espíritu Santo toda carne imagínese esto se refiere a todo tipo de persona no a todo individuos al igual que el arrepentimiento incluía tanto los más jóvenes como a los más viejos así como el Señor convocó a que se arrepintieran desde los jovencitos los mancebos los ancianitos pues así también el Señor promete derramar de su Espíritu Santo sobre toda generación niños jóvenes ancianos y el Señor ha cumplido con esto y el derramamiento del Espíritu Santo alcanza por supuesto a todas las edades a toda gente de las distintas capas sociales tanto hombres como mujeres y cuál es el regalo del Señor profetizarán y esto quiere decir que van a proclamar los propósitos de Dios sobre las cuestiones humanas un profeta es una persona que habla en nombre de Dios se vale de sueños y visiones y es una forma usualmente en la que el Señor se comunica con los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento y recordemos que él así lo anunció que le hablaba a Moisés de cara a cara pero con el resto sería a través de sueños y visiones y así el Señor lo estableció entonces este mensaje por supuesto consiste en que el ministerio profético no seguiría siendo un privilegio de unos pocos no sino un atributo que hasta los jóvenes poseerían entonces tenemos acá que se menciona siervos y siervas y alude a los esclavos esto no tiene precedente en todo el Antiguo Testamento no hay ejemplo alguno de un esclavo que ejerza las funciones de profetas sin embargo recordemos que en el capítulo 2 del libro de los hechos Pedro ve el derramamiento del Espíritu Santo durante el Pentecostés como una consumación de esta maravillosa profecía y nos damos cuenta que aquel derramamiento del Espíritu no estaría limitado a los apóstoles y sus contemporáneos queda claro en las palabras de Pedro en Hechos 2 39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor nuestro Dios llamare entonces el Señor promete hacer grandes prodigios y preceden por supuesto el juicio de Dios se comparan con las plagas que Dios hizo descender sobre Egipto en tiempos de la liberación de Israel y también son un fenómeno que acompañará las guerras cuando habla de la luna en sangre la luna aparece rojiza cuando se le se le ve tras una cortina de humo los tiempos que preceden al día grande y espantoso de Jehová serán tiempos de violencia y de guerra cuando el mundo comience a desintegrarse todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo estas señales del juicio de Dios serán desastrosas para aquellos que perseveren en sus pecados sin embargo esto son las señales de redención y salvación para quienes están ansiosamente esperando al Señor monte de Sion Jerusalén por supuesto debe entenderse como el lugar donde se halla la presencia de Dios y aquel remanente son los salvados aquellos que tienen el llamado en el nombre de Jehová y el al cual él habrá llamado pues aquí vemos los dos aspectos de la salvación la cual es tanto el llamado que dirigen a Dios los seres humanos como el llamado que los seres humanos reciben de Dios Dios llama a los hombres realizando prodigios los hombres pueden responder buscando a Dios y entonces pueden recibir esa salvación no hay ningún otro acontecimiento ocurrido en tiempos de Joel que responde a esta sección profética esto comienza a cumplirse en el día del Pentecostés cuando el derramamiento del Espíritu dio inicio a los últimos días la profecía de Joel culminará con la segunda venida del Mesías Jesucristo y el subsecuente fin de este mundo vivimos ahora en estos prolongados días finales el incesante crecimiento de la violencia y los conflictos armados que caracterizan por supuesto la historia contemporánea deben ser considerados como un recordatorio de Dios a los seres humanos para que invoquen su nombre y para que aún en tiempo de salud ellos puedan ser salvos notese lo amplio que es estos capítulos a pesar de que este libro solo contiene tres capítulos es muy extenso y muy jugoso lo que Dios manifiesta a través de las profecías de Joel seguimos avanzando ya al último capítulo que será el capítulo tres Joel capítulo tres porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén juntaré todas las gentes y haré las descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y a los niños dieron por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber y también ¿qué tengo yo con vosotras tiro y sidón y todos los términos de Palestina? ¿queréis vengaros de mí? y si de mí os vengáis bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos por alejarlos de sus términos y aquí los levantaré yo del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas en la mano de los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos nación apartada porque Jehová ha hablado pregonad esto entre las gentes proclamad guerra despertad a los valientes lléguense vegan todos los hombres de guerra haced espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras oces diga el flaco fuerte soy juntaos y venid gentes todas de alrededor y congregaos haz venir allí oh Jehová tus fuertes las gentes se despierten y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor echad la voz porque la mies estalla madura venid descended porque el lagar está lleno rebosan las lagaretas porque mucha es la maldad de ellos muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová bramará desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion monte de mi santidad y será Jerusalén santa y extraños no pasarán más por ella y será en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín Egipto será destruido y Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra la sangre inocente mas Judá para siempre será habitada y Jerusalén en generación y generación y limpiaré la sangre de los que no limpie y Jehová morará en Sion bueno como hemos dicho verdad en repetidas oportunidades cada una de las profecías culmina con una gran gran nota de esperanza y esta no es la excepción precisamente no es la excepción en el capítulo 3 del profeta nos damos cuenta entonces en estos pequeños versículos estos cortos versículos que son 21 versículos que el comienzo del capítulo es en aquellos días y apunta por supuesto al capítulo 2 versículo 28 al 32 que da inicio a una más compleja explicación de cómo será llevado a cabo el juicio de Dios sobre las naciones nos menciona esa cautividad y esa condición de aquellos de Judá e Israel que le han sido esparcidos por el mundo porque han sido esparcidos por el mundo bueno a causa de su desobediencia sin embargo está la esperanza y la promesa de retornar a Israel y convertirse en una nación restaurada al final de los tiempos otros lo ven así como una referencia simbólica a la iglesia pero todos conocemos que Israel realmente es el reloj profético de Jehová nosotros debemos estar muy atentos a esto porque por medio de este pueblo es anunciada la salvación al mundo recordemos lo que dijo Jesucristo la salvación viene de los judíos cuando hace referencia en el versículo 2 sobre el valle de Josafat y en la tradición judía se consideraba que tornaba que formaba parte del valle de Cedrón recordemos que este valle de Cedrón era un lugar donde se echaba toda inmundicia las cenizas del pecado cuando se ofrecía los caustos todas estas cosas que eran abominables todo esto que se echaba iban a parar al torrente de Cedrón entonces entre el templo y el monte de los olivos Josafat recordemos que significa Josafat Jehová es juez de manera que Joel pudo haber tenido un simbolismo del juicio y la decisión y no un sitio como tal así real cuando nos hace referencia en el versículo 3 sobre echaron suerte sobre mi pueblo cuando una nación recordemos que estas eran prácticas que se realizaban cuando una nación era conquistada era una práctica como cotidiana de distribuir a sus integrantes a los conquistados pues como esclavos y echaban suertes y aquí hace mención que dieron los niños por una ramera las niñas por vino es decir una práctica terrible la de utilizar a niños y niñas como moneda para pasar una noche con una prostituta o para tomarse un vaso de vino ¿qué les parece esta estas culturas? y nos hace referencia en el versículo 4 y también ¿qué tengo yo con vosotras Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? en esta sección trata de las naciones contemporáneas a Joel las cuales también por supuesto representan a los enemigos de Dios a través de la historia Tiro y Sidón estas eran las principales ciudades de los fenicios y aquí constituyen un símbolo de este pueblo y todo el territorio de Filistea y había una coalición de cinco grandes ciudades estados enemigos por supuesto tradicionalmente de Israel y estas incluyen el área de la franja de Gaza en nuestros ciudades puede que esto se refiera al saqueo de Judá y Jerusalén en tiempos de Orán cuando hace mención porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos nos hace referencia a los sabeos en el versículo 8 y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos lo venderán a los sabeos conocidos también como traficantes de Arabia y en el versículo del 9 al 17 notamos que este pasaje retorna al juicio que se menciona en el versículo 2 cuando nos habla del versículo 9 de proclamar guerra esto no es un llamado dirigido a Judá sino a las naciones paganas cuando hace el llamado de forjada espada de vuestros asadones y lanzad vuestras hoces esto contrasta con el libro del profeta Isaías 2 4 allí las armas de guerra debían ser transformadas en instrumentos de paz aquí los implementos agrícolas debían ser convertidos en armas de guerra el lenguaje está cargado por supuesto de mucho simbolismo a tus fuertes son los héroes de Dios o los integrantes de los ejércitos celestiales que pueden llevar a cabo sus mandatos y nos hace referencia que la miez ya está madura en el versículo 13 al lagar ya el lagar está lleno y alude por supuesto al hecho de que las naciones están maduras para recibir el juez de Dios y esta imagen se utiliza también en relación con el juicio final en el libro de Apocalipsis capítulo 4 muchos pueblos este término hace ver también como la multitud del tumulto y alude por supuesto a esas fritosas multitudes que fluyen hacia el valle de la decisión el cual hace ver el veredicto final de Dios pues nos dice en el versículo 16 y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel fíjense la manera en que Dios da esta esperanza esta fortaleza y aquí pues Jerusalén no representa la capital de Israel terrenal sino a la ciudad purificada en la que Dios morará junto a su pueblo y extraños no pasarán esto es no se permitirá que nadie impuro entre después del juicio y la restauración del Señor y nos habla del valle de Sidín el árido valle del Jordán juntamente al mar muerto cuando bueno hemos dicho que este libro de Joel tiene conexión bastante con el libro de la con la epístola del apóstol Pedro y es porque precisamente el apóstol Pedro en la epístola hace mención del juicio del Señor nos hace recordar cómo va a suceder también con el sol y la luna que se tornarán en sangre esto lo recuerda el apóstol Pedro entonces nos damos cuenta cómo la palabra tiene armonía entre sí cómo vamos detallando el juicio venidero de Dios aquí se hace la división en dos partes y es el juicio en el cual estaba el profeta viviendo en esa época pero también hace la conexión para ampliar la visión al final de los tiempos como Dios va a ejecutar el juicio sobre la humanidad y nos promete limpiar limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sio es una promesa gran esperanza algunos ven en esto el perdón concedido a las naciones que son ahora juzgadas por Dios y debido a ello puede ser eximida de culpa otros lo interpretan como una indicación de que toda culpa puede ser perdonada ahora que Jehová morará en Sion o él habla de morar en Sion para dar a entender que el Señor ha establecido su reino y todos los enemigos de su pueblo han sido derrotados este sería por supuesto el comienzo de lo que ha de venir en el reino de Dios así que notamos como Dios a través del profeta Joel envía la carga envía el anuncio y volvemos y recordamos el mensaje está basado en juicio el día del Señor el Señor manda llamar arrepentimiento para que haya entonces promesa de salvación y es algo que vamos a hallar en prácticamente decimos todos los libros proféticos porque la función precisamente de los profetas ha sido y es llamar a reconciliación estar a cuentas con nuestro Hacedor hay un solo camino entre Dios y los hombres Jesucristo hombre así que tenemos que considerar bastante todas estas promesas y juicios que están por venir y nos conviene a nosotros estar como dice el apóstol Pedro en vías y santas conversaciones porque lo que se avecina sobre la faz del mundo no está nada fácil y los acontecimientos presentes nos están recordando que está pronto a suceder lo que los profetas por muchos durante muchos siglos atrás anunciaron así que Dios nos conceda la certeza la sabiduría y la oportunidad de caminar haciendo la voluntad de Dios imagínense el apóstol el apóstol Pedro decía si el justo con dificultad se salva fíjense a donde irá parar el infiel y el pecador si el justo con dificultad se salva entonces Dios nos permita asirnos fuerte de la mano de Dios y caminar ese sendero de santidad que él nos ha mostrado con su ejemplo vamos a tener la oración de cierre para despedir querido padre celestial Dios de eterna bondad de rica y abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quien iremos a donde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna gracias señor por esta oportunidad que nos has concedido perdona nuestros pecados faltas errores cometidos delante de ti señor pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque señor pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones señor considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a perseverar en tu camino te quiero pedir señor una bendición especial por cada país que ha estado con nosotros en este día los hermanos que han estado conectados desde los estados unidos desde colombia desde ecuador desde alemania señor desde méxico desde hondura desde chile desde panamá desde república dominicana señor bendice cada uno de estos lugares guarda les protege les fortalece les señor sus necesidades sus anhelos sus luchas tú las conoces señor nada te podemos ocultar señor te queremos presentar a tu niñez los niños de iglesia los que asisten a las escuelas sabáticas para recibir enseñanzas bíblicas delante de ti te los ponemos señor los jóvenes para que ellos puedan recibir esa virtud de ser santos porque tú eres santo señor que huyan de toda especie del mal te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades oh padre amado guarda de manera especial señor los los matrimonios los matrimonios están delante de ti ten misericordia señor de aquellos que han sido heridos por el pecado tú puedes hacer una obra especial representamos los padres danos sabiduría en la educación de nuestros hijos señor para poderte imitar que seamos buenos padres señor si queremos ser buenos padres necesitamos imitarte a ti que eres nuestro padre eterno bendice nuestros hijos señor que puedan ser hijos obedientes que se adueñen de esa bendición del quinto mandamiento padre porque les irá bien y tendrán largura de años ten misericordia de los hijos que no sean hijos rebeldes que sean hijos obedientes testificando de tu amor en todo tiempo padre bueno los ancianitos delante de ti están tú conoces señor muchos comenzaron desde su niñez desde su juventud y han invertido sus fuerzas en tu causa sigue bendiciéndole sigue dándole ese vigor señor porque aún en la vejez estarán vigorosos nos dice tu palabra y nosotros confiamos en tu palabra padre santo los enfermitos tú los conoces señor hay una lista innumerable por las cuales se están orando padre que hasta ellos tu socorro divino pueda asistirlos padre como dijo aquel hombre humillado postrado ante ti al expresar señor si quieres puedes sanarme puedes limpiar señor puedes hacer una obra especial en la vida de los enfermos señor ten compasión como dijo el profeta sáname y seré sano señor te los presentamos señor ten misericordia por amor de tu nombre todo te lo hemos suplicado en el dulce nombre de tu hijo amado cristo jesús amén y ahora te pedimos señor que el bendito amor de dios la gracia y la paz de nuestro señor y salvador jesucristo la compañía y comunión de tu espíritu santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén de tu espíritu